Buenos días, soy la doctora Ana López Corral, soy la jefa de ophthalmología del Hospital Infanta Elena. Somos un grupo de ophthalmólogos, somos nueve ophthalmólogos, cuatro ópticos, tres auxiliares y luego toda la parte de auxiliar y enfermería de los quirófanos. Como todos sabéis, este año es un año un poquito especial en el que no todas las personas vais a poder acercaros a venir a conocernos, entonces nos gustaría acercaros el hospital a cada uno de vosotros a casa. La especialidad de ophthalmología es una especialidad obviamente para mí preciosa, es una especialidad médico-quirúrgica, es una especialidad muy dinámica, de manera que disponemos de momentos de consulta y de momentos luego en los que estamos en el quirófano. En el hospital tenemos seis consultas, cada una de ellas está orientada a una de las subespecializaciones de ophthalmología, en concreto en el Hospital Infanta Elena disponemos de una sección de vitreoretina, una sección de polo anterior glaucoma, una sección de uveitis, una sección de neurophthalmología y una sección de estrabismo. Todas ellas, tanto la parte médica como la parte quirúrgica, la complementamos con todo el equipo de oftalmólogos que están en la Fundación Jiménez Díaz. Todos sabéis que hay en algunas ocasiones que hay patologías que son más complejas o menos frecuentes, de manera que nos permite trasladar todas esas patologías a la Fundación Jiménez Díaz y de esta manera hemos hecho unas rotaciones por el hospital para que podáis tener un conocimiento de todas ellas. Asimismo, en el Hospital Infanta Elena nos realizamos guardias, pero para el complemento de la residencia y poder tener también esta faceta que tenéis que aprender, también se realizarán en la Fundación Jiménez Díaz con todos nuestros compañeros. En cuanto a docencia, tenemos todos los jueves una sesión clínica donde además de impartir casos que han sido complejos o que podemos discutir entre todos los compañeros, pues nos gusta hacer sesiones para estar con todos los artículos que van surgiendo, la última hora de las noticias y además hacemos una vez al mes una sesión que es una sesión estratégica donde todos tenéis conocimiento de un poco todos los programas que se imparten en el hospital, cómo podemos hacer una mejora ya no sólo de nuestro servicio, sino de la prevención y promoción de la salud de los pacientes. En cuanto a los quirófanos, disponemos de un quirófano diario, también está separado cada día en función de la sección, todas y cada una de las secciones que os he explicado tienen su día de quirófano y obviamente en función de en qué sección estéis rotando, pues estaréis ese día en quirófano. Respecto a nuestra docencia, es el primer año que tenemos residente, cosa que nos hace muchísima ilusión porque estamos habituados a que residentes de la Fundación Jiménez Díaz vengan a visitarnos y bueno, tenemos la fortuna de que uno de ellos forma parte de nuestro equipo y además siempre estamos pues con muchas ganas de aprender también con vosotros, queráis que no, el hecho de tener que hacer docencia hace que estemos con mucha más ilusión de estar al día. Tenemos también un conocimiento en la docencia en el sentido de que desde el 2012 tenemos estudiantes de la Universidad Francisco de Vitoria, rotan con nosotros y pues estamos todos encantados y la verdad que nos gustaría muchísimo que pudieseis formar parte de nuestro equipo. Todo esto y como veis, pues las consultas de oftalmología necesitamos una serie de aparatajes que son muy específicos, los tenéis descritos en la web del hospital a la que invito a que veáis y conoceréis un poquito más también de cada uno de nosotros. No obstante, aquellos que queráis venir a conocernos, que tengáis posibilidad de acercaros o que necesitéis que os llamemos, algún mail, sabéis que estamos a vuestra disposición.